Tanto tiempo disfrutamos de este amor Nuestras almas se acercaron tanto así Que yo guardo tu calor Pero tú llevas también sabor a mí Si me llamaras mi presencia en tu vivir Bastaría con abrazarte y conversar Tanta vida yo te di Que por fuerza llevas ya sabor a mí No pretendo ser tu dueña No soy nada yo no tengo vanidad De mi vida hoy lo vuelo Soy tan pobre que otra cosa puedo Pasarán más de mil años muchos más Yo no sé si tenga amor la eternidad Pero allá tal como aquí En la boca llevarás sabor a mí Me llores a mí y 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